¡Chicos! ¿Y ustedes qué piensan? Me encanta cómo suena y cuando me lo toco me encanta cómo suena y es que me dan ganas de tocarlo cada día y es mi instrumento favorito. Es un instrumento que cuando toco me traslada a un lugar maravilloso. Al principio quería tocar otro instrumento pero en cuanto lo escuché, este me encantó y decidí que quería estudiar ese. Cuando toco me siento unido a él. ¿Y ustedes qué opinan de su sonido? A mí me flipa. ¡Miau, miau! Su sonido se parece un poco al de un gato. Al escucharlo en las grandes orquestas me encantó su sonido. ¿Y ya sabrán de qué instrumento estamos hablando, verdad? El violín es un instrumento de cuerda. Mi, la, re y sol forman parte a la familia de los instrumentos de cuerda. El arco produce un sonido al desplazarse por la cuerda. Y encima podemos tocar de todo. El violín es un instrumento de cuerda. Y lo más importante es que la pasamos súper bien. ¡Apúntate!